Bienvenidos, vamos a seguir donde lo dejamos, a ver No, debe haber una forma Teníamos que destruir lo que creo que es el corazón Bien, acá viene el interesante Nos vamos a quedar Bien, tenemos que seguir atacando Bien, que usen la máxima potencia, holy shit Bien, funciona Ah, pero se regenera, me recago Ay, era obvio, no va a ser tan fácil Bien, no está completo, dice el dispositivo El dispositivo no está completo ¿Cómo así? Ay, pero bueno Bien, momento, estoy rec... A ver, me perdí en el diálogo Me llamó la atención Está, el Moonray está brillando Bien, atentos Bien ¿Qué significa? ¿Otro power up? Bien, está sintiendo mucha energía Bien Bien Bien, bien, bien ¿Está funcionando? Holy shit Bien ¿Funcionó? What the fuck? Bien, ¿qué pasó? No tengo ni idea ¿Otro power up? ¿O fue cosa de archivos del vacío? Está empezando a hacer la música de... Ay, lo hicimos Ahora Es eliminar al grandote Bien Uy, empezó a sonar la música Del trailer Ah, hicieron lo mismo Bien, bien A ver A ver, me estoy perdiendo Entre el diálogo y la pelea ¿Tenemos que encontrar el qué? ¿Lo que es el posible corazón? Holy shit Bien Bien, me recontraperdí A ver No puedo, no puedo Se van a separar Para buscar lo que creo que es Los puntos débiles Bien Bien Perfecto, perfecto Se me está bajando el porcentaje Pero no sé qué es lo que hay que hacer Ay, mirá, mirá, mirá Bien, bien Perdón, fallo mío Toqué una tecla equivocada Casi la cago Bien Yo tengo que pegarle a esto De casualidad Por eso estoy guardando las ulti Les aviso Bien Bien, sí Tenía que romperlo Ahora sí puedo usar las ulti Ah, sonó el temazo Hicieron Ay Bien Dios Hicieron otro toque combinado Oh, buenísimo Estima la música de fondo Ay Hicieron algo parecido en la primera Bien Bien Bien, tímido Es la mejor para esto Mirá lo que hace ese daño Bien ¿También? No inventes Bien, pueden hacer Ataques combinados todos No inventes A ver Ellos también Bien, bien, bien Bien A ver, quiero ver su combo Es cuando le quede poca vida Me parece Ahora Dios Me encanta A ver Ese ataque combinado Lo es todo Dios Boom Bien, bien, bien Que suba el volumen Bueno Primer paso completado Que locura Lo hicimos Lo hicimos Ay, amigo Volvemos a ser Fuente y Chip Pero a ver ¿Cómo fue la secuencia? Tendrían que haberlo mostrado mejor No me digan que a mí se me abugeó De alguna manera A ver ¿Explotó el castillo? ¿Dónde está Lukini? Ah, claro Claro, claro Qué imbécil Claro, claro No dije nada Claro Estábamos en un espacio Creado por Lukini Y bueno Ahora aparecimos acá Y esa gran explosión Lo derrotamos, ¿verdad? Decime que sí Sí Rompimos lo que creo que era el corazón Y eso lo dijeron Sin ninguna baja En esta ocasión tiraron por lo épico Y no por lo trágico Como en la primera Dios mío Fue un gran éxito No perdimos a nadie Se entiende su alegría Se entiende totalmente Sí No, es un gran esfuerzo No, es un gran esfuerzo Eso es Sí No, es un gran esfuerzo No, es un gran esfuerzo Y el resto El resto El resto Lejos Mey Gracias Bueno, aún es momento de relajarse Tenemos que reportar a Teresa Es posible que estas personas del cielo sean lo peor que nos vaya a pasar en estos ocho años Concuerdo, concuerdo, bien, bien, bien Yo aún así estoy en la seria duda, la verdad No sé si va a ser tan fácil matarlo así Es posible que lo hayamos lastimado Pero bueno, estoy de acuerdo Debemos, bueno, armar un plan de defensa lo más pronto posible Y confirmar el estado de Luke Para ver si de verdad está muerto ¿Es seguro? ¿Para empezar? A mí no me da confianza Bien, al menos las personas de Saint Fontaine pueden volver a sus casas ¿Pero es seguro? Digo, dejando de lado los monstruos Cerra las buenas manos Me gustaría estar de acuerdo con él Pero es que hay mucho para tener en cuenta Vamos a dejar la limpieza a los otros escuadrones Nos encargamos de lo más importante Así que nos merecemos unos días de descanso Me gustaría estar de acuerdo con él Pero hay cosas pendientes Mira Entonces no hicimos nada Perfecto Esta madre ¿En serio? Bueno Hay que darle la razón Archivos del vacío parece que tenía razón Qué maldito La luz no se va Ay, amigo ¿Qué pasó ahora? ¡Ahí se está cayendo! ¡Miercoles! Amigo, no me jodió Yo sabía Yo sabía Eso es la puerta, ¿verdad? En la puerta Amigo Anda, cagada La puerta que mencionó Archivos del vacío Claro, es que igual Lo dijo No importa lo que hagamos Ya no Digo, es demasiado tarde Llegamos muy tarde Me cago en mí La puerta ya está abierta Llegamos demasiado tarde ¿De dónde conecta la puerta? ¿De dónde conecta la puerta? ¿De dónde conecta la puerta? Yo creo que es muy obvio Estamos recontra Frictor ¡Hmmm! Lo importante es que no No lo que conecta la puerta Lo importante Lo importante Lo importante No es a dónde conecta Sino lo que va a traer Ay Van a ver llegar No, estamos en la miedo Espero que no lo diga Bien Atención a todas las... Bien, por fin la escuchamos La extrañaba No Boluda, no, no, no Me la van a terminar así ¡Qué hijo de... Se va a cortar la señal Bien La amenaza en Saint-Fonté Acaba de volver a subir Esta crisis Se equivale a la gran erupción El futuro depende de nosotros Todos los escuadrones Que se dirijan al Saint-Fontaine No Esto 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 es un asco Que se reúnan todos Básicamente Se van a reunir todos En Saint-Fontaine Bueno, bueno, bueno Eh... ¡Maliz... Dios santo, hermano! ¿Qué... Yo sabía ¡Qué mala pata! Bueno Eh... Ustedes lo saben Pero terminó así Un final abierto Me esperaba el final abierto Ay, Dios mío Me la esperaba totalmente Bueno No tengo nada más No tengo nada más para hacer Ya me fijé bien No... No... Termina Eh... No sé, chico La verdad Ay... Ahora estoy igual que ustedes Voy a tener que esperar Quién sabe cuántos años Para, bueno Apo 3 Bueno Ya verifiqué todo Estos son misiones secundarias Todo bien Así que De hecho Una cosa que encontré Es bueno Lo que me habían comentado Este detallito Antes de comenzar Apo 2 Seguía esta historia Pero esto yo lo voy a jugar Por mi cuenta A estas alturas No me sirve de nada Así que Caballeros Eh... Honka, Yuisei Eh... Te lo terminamos Sin nada más que decir Ya para no alargar más esto Sin problema alguno Bueno Dios mío Qué belleza Bueno Creo que tocaba seguir Con la parte 2 Pero antes de seguir Con la parte 2 Creo que tocaba esto Una pequeña introducción Creo Así que Bueno Ya lo saben Terminamos con Honka y Odisei 2 Jugamos esto Y Por fin Pasamos a la parte 2 Yo sé que muchos Lo estaban esperando Nada Lo disfruté Una banda La verdad Lo disfruté muchísimo Sin nada más que decir Espero que estos videos Les haya gustado Y bueno Ya los veo en la parte 2 De Honka y Impa Adiós Mentira Me acordé De último momento Así que esto es de imprevisto Me habían recomendado Que vea este video No me dijeron nada Simplemente que lo vea Así que vamos a finalizar Con esto Rebun 2 Yo lo había visto Hace un tiempito La miniatura Pero o sea No veo el video Ya saben que quiero evitar spoilers Pero vamos a ver Qué relación tiene con Apo 2 Es Carol Bien Algún posible Es tan hermoso Es una pena Es una pena que no pueda verlo ¿Quién? Ay no me di A ver primero ¿Es posible que esto sea Algún avance o algo? De Apo 3 No lo creo Y a ver ¿Y a quién se refiere Que con quién? ¿A quién se refiere más bien? Dios mío A ver Voy a ver hasta el final Y no decir tonterías Porque ya Me imagino lo peor siempre No sé por qué Es para evitar cualquier Ay No entendí muy bien Perdón Ah es un tren Era un tren Bien No dije nada Ahora que me fijo A ver Ah 3 minutitos Tranqui Esto es corto Va a ser breve Ah después como terminó No me estoy haciendo tonterías Locas A ver Quiero saber ¿Qué es esto? ¿Algún posible avance? ¿Qué es? Para empezar la frase Del principio ¿A quién se refería? Ya con eso Ya me hago malas Ah Sí Míramela Bien ¿Welt? Está bien No me sorprende Digo Está en Star Rail Así que Es joya Dios mío ¿Qué onda? A ver Estoy entendiendo Cero Nada Control de gravedad Bien Dios mío Es tan diferente Verlo animado Ay Dios Qué hermoso Me suena de algo Ay no inventes Claro Claro Me sonaba de algo Digo Ya Ya me acordé ¿De qué? Pero Dios mío ¿Cómo es posible Que Will sea tan papucho? Perdón Perdón Ah lo que representa La flor Dios Es tan hermosa Un momento Que escuche bien A ver Qué está pasando Acá No inventes No quiero ir Por la simple ¿Pero es marzo? Ay no me digas Ya capte No me digas Que lo tenían Todo planeado No me lo terminas Ahí Forro Qué hijo de pot No Deca Ay Lo tenían Todo planeado Ya en este entonces Recién me di cuenta O sea Acá es Ya donde comienza Este rey Claro Con razón del tren Me sonaba de algo Pero No dije nada Porque digo Bueno Debo estar Equivocándome Como siempre Y esta personita Hermosa Tiene la voz de marzo Pero es ella Tiene cierta diferencia Dios santo Ah miran Que ya lo tenían planeado Hasta este punto Ay amigo Bueno Eh No sé La verdad No sé qué decirles Gracias por pasarme el video Sin nada más que decir Ya despedí el video antes Así que Nada En el siguiente video Tranquilamente va a ser La parte 2 de Honka Impact Cualquier consejito Detalle que me quieran decir O dejar Recuerden que los estoy leyendo Y como siempre Agradeciendo por la ayuda Adiós